Nombre, Esmeralda Elizabeth Tuñida, edad 18 años, delito, homicidio agravado, víctima, su hijo de 8 meses. Este es el perfil de una mujer quien es acusada de asesinar a su hijo de 8 meses en San Pedro Perulapán, Cuscatlán, quien enfrentó la audiencia inicial entre el Juzgado de Paz de San Luis La Herradura. Se hace presente la Unidad de Mujer, Niñez y Adolescencia de Zacatecoluca ante el Juzgado de Paz de San Luis La Herradura a la audiencia inicial en contra de Esmeralda Elizabeth Pineda Figueroa, quien cometió el delito de homicidio agravado en perjuicio de un menor de 8 meses de edad. Los hechos sucedieron el 10 de septiembre de 2024 en horas de la noche. La imputada asfixia al menor de edad. Según la versión de los hechos, Pineda trató de huir de la escena del crimen y dejó el cadáver en un portón. Quien es su hijo y posteriormente de realizar esta acción, la señora Esmeralda Elizabeth Pineda Figueroa libera la evidencia o trata de deshacerse de la evidencia abandonando el cuerpo de su hijo en un portón ubicado en el bulevar de la Costa del Sol. Posteriormente de que la imputada libera a su hijo en este lugar, ella deambula sobre el bulevar de la Costa del Sol. La Fiscalía, ante las pruebas presentadas, logró que el juzgado mantuviera en prisión a Esmeralda Pineda. Mientras, continúan las investigaciones del caso. Al observarla, pues le preguntan qué le sucedía y ella manifiesta que ha dejado a su hijo abandonado en un portón. La Fiscalía General de la República, mediante la Unidad de Mujer, Niñas y Adolescencia de la Oficina Fiscal de Zacateco, Lucas, solicita la detención provisional en contra de esta imputada, ya que el delito cometido podría llevar muchos años de prisión al ser condenada a un evento a vista pública. Y es que bajo el artículo 129 del Código Procesal Penal, dice que una persona puede enfrentar prisión por el delito de homicidio agravado entre un mínimo de 30 años y un máximo de 50 años. Para TVM El Salvador, informó Marcela Hernández.